...exigido el príncipe Carlos... ...está viva, ¿no? Que se esforzca... Perdón. De Camila Parker. ¿De dónde surge esta información, Libardo? De una poca simpatía que se le asigna que tendría la reina Isabel con Camila. Sin embargo, todo esto se desploma porque ella se encuentra con el príncipe Carlos de visita en La Habana. Están desde ayer, están de visita oficial, han salido en varias fotografías. Esta mañana estuve revisando la prensa cubana y es portada. Es portada, es curioso, ¿ah? ¿Su visita? Sí, en Granma y en Juventud Rebelde, que son los dos diarios de La Habana. Están en portada, no hay la foto principal. No se crea que es la foto principal. Recuerdo la foto principal. Está en Juventud Rebelde, está Raúl con Manuel Díaz Canseco y al ladito pusieron la foto. Pero está en portada. Eso ya es un mérito. La noticia de La Habana era la celebración de los servicios de seguridad. Pero fui allá a buscarla, ¿por qué? Porque cuando uno, hay dificultades familiares, se nota mucho. Se nota, hay un lenguaje verbal de las parejas que se saca. Y aquí no hay ninguna, no hay ninguna pista que arroje que el pedido supuesto de la reina Isabel haya causado impacto en Carlos. Le voy a contar una cosa. Carlos a muerte con Camila. Carlos a muerte con Camila. O sea, así lo ha demostrado desde que se termina casando con Lady Di, pero sigue teniendo al amante. Yo tengo una hipótesis. A ver. Yo tengo una hipótesis. Es posible que estén comenzando a pavimentar el camino de desprestigiar el tramo que le queda de vida a Isabel sobre Carlos. Me explico. Hoy, Carlos no sería un rey popular para los británicos. Entonces, la mejor manera no es pegarle a él, es pegarle a Camila. Ok. Es pegarle a Camila porque cuando tú le pegas y dices, mire, ¿sabe qué? Se tiene que separar. Pero si ya la monarquía ya hizo el costo. Claro. O sea, esto no le agrega valor al pasado de la monarquía. Lo que cuando uno lo analiza desde el punto de vista del impacto del valor que le agrega o le quita a una información, entonces, ¿qué es lo que se está tramando debajo de esta información? ¿Cuál es el resultado buscado y uno solo? Le están abriendo el camino a William y Kate. A ver. Él también lo está haciendo súper mal, Libardo. Te lo comento porque yo vi la imagen cuando el avión llega a Cuba. Ojalá que lo puedan buscar porque es impresionante. Se baja Carlos del avión. No sé si te llamó la atención lo mismo que yo. Se baja Carlos del avión y espérate, como tres metros más atrás, baja él solo. Como tres metros más atrás, viene Camila así bajándose. Entonces, tú dices, si ya se está hablando de todo esto, al menos tú demuestras que tú estás, no sé, que estás bien. Haciatado, ¿verdad? Haciatado, que tienes una relación bien, pero dejarla sola bajando del avión me parece súper mal. Pausa ahí. Vamos a tener la imagen del momento en que Carlos sale de su avión real y metros más atrás viene Camila. ¿Qué dice Dale Ortega de esta situación? ¿Cómo se sentiría ella si fuese Camila? ¿Es el signo inequívoco de que hay una crisis en el futuro rey de Inglaterra? Es el escándalo del momento a nivel mundial. Lo tenemos en Hola Chile luego de la pausa comercial. Volvemos, no se vayan. La Connie nos decía, hay un video que demuestra que la relación entre Carlos y Camila no estaría miel sobre hojuelas. Mira, ¿se acuerdan? Y eso fue hace poquitos días, claro, porque tú dices, si sabes, mira, este es el video que yo me refería. Tú encuentras que esto es una relación que se ve afiatada. Yo creo que hoy día tú vas a bajar, vas en una visita a tu mujer y bajas con ella. De la mano, o no sé si de la mano, pero bajan juntos. Él baja por su lado, le importa un huevo donde viene Camila, literalmente un huevo. Y a mí me chocó esa imagen, porque si tú vas con tu mujer, yo creo que lo que corresponde, y para demostrar que está todo bien entre ellos, bajas con ella. Sí, hay una cosa importante. El protocolo de la monarquía inglesa está quedando muy atrás. Es cierto. Ponga el F5 rápido. Es una cosa de protocolo. Carlos ya también es un hombre. No tiene la pasareana, no hice de cabeza. Pero esto también revela una cosa. Pero, pero, se tienen que caer los dos. No, pero... Se salvan, no se caen los dos. Pero, ¿existirá la posibilidad que ella, al ser no considerada de la realeza por todo lo que ha sucedido alrededor de esta pareja, digamos, puede ser que ella incluso con mayor razón la hayan obligado a bajar después? ¿Por protocolo? No, porque la llevan. Va en la tira, tiene, está visible en todas las fotografías, aparece ella con él. Lo que quiero marcar es lo siguiente, en los súbditos de la reina Isabel, no les encantaría a una parte sustantiva que no le encanta. No, a nadie. Él no es carismático, le pesa mucho la forma en que se manejó lo de Lady Di, eso la raza. Esa sombra es tremenda. Y por lo tanto, en la medida que la longevidad de Isabel II vaya extendiéndose en el tiempo, se va tomando con mucha fuerza la figura de William. A muchos británicos, a muchos súbditos de la reina, les parecería que lo mejor sería que se saltaran a Carlos y le llegaran. ¿Por qué no le piden que abdique? Ella no va a abdicar. No, no, no a ella, a Carlos. No, tampoco. Porque él quiere ser el rey de... Claro, ha esperado. Pero, Elibardo, tengo una duda existencial. Acláreme usted. Salfate. Supongamos, en el caso hipotético, que Carlos se convierta en rey. Tiene que morir la reina. Ok. Solo así. Sí, sí, acabo la duda. Hay dos cosas, no, hay dos cosas. Mira qué fácil la reina. La sucesión está prevista por dos circunstancias. Ya. Y Camila, sí o sí, venga donde venga, es la reina. Claro, la renuncia, la renuncia, que también ya se dio, ustedes recordarán que precisamente Isabel accede al cielo por una renuncia. Sí. De quien le tocaba y por el amor, se fue ya. Entonces, en este caso específico, el que está en la línea de sucesión es Carlos. ¿Sí? Claro. A menos que, en el momento de la muerte de Isabel II, se trastoque eso. ¿Y apunte otro? Apunte a Winnie. A mí el rey es otro. Ya, pero eso lo tiene que hacer, ¿quién? Lo tiene que hacer, voluntad de la reina y aceptado por la clase política británica. Hay una expresión que hoy día, como ha cambiado la sociedad, los británicos se sienten más identificados con la figura de William y de Gates que con Carlos y Camila. Es que Carlos y Camila es el siglo XIX, el siglo XX, por decir algo. Es el pasado, un pasado tormentoso, agitado, oscuro, gris, involucrado en los más grandes escándalos. En cambio, William no. William representa la nueva dimensión de los jóvenes británicos, del matrimonio joven, de lo que significa con sus hijos. Entonces, se está dando y yo le diría, puesto en un escenario político, en donde la reina, ella, lo deje en el testamento y los políticos ingleses tengan que votar, van a votar a favor de William. Porque puede ser que no lo acepten, ¿no? Claro, también. Es que puede ser. Es que en las leyes no escritas de la monarquía, lo que dice es hoy, le tocaría a Carlos. Carlos. Carlos es el próximo rey para colocarlo en dimensión. Pero él también debe saber, él debe saber que una cosa es las ganas que tiene de ser rey. Ha esperado toda la vida que su mamá se muera, porque es lo que está esperando. Yo no voy a decir que... Es verdad. Es fuerte, pero es así. Es así. Es fuerte, pero... Es fuerte. Es fuerte. Pero es que es ser rey, ese rey con todo lo que significa para la monarquía. Y él lo han preparado, sobreentrenado y todas las cosas, pero tiene una cosa que lo afecta muchísimo. No tiene el carisma, ni tiene el empuje que se requieren para estos tiempos. Ahora pregunta, pregunta para ti, pregunta para ti, ¿no te parece que Isabel es la peor suegra de la historia? No le gustaba a Diana, no le gusta a Camila, no le gusta a ni una. No le gusta a su hijo. No le gusta a su hijo. Pasa lo siguiente, y se pudo ver en la serie The Crown. Hizo un trabajo para tener un poco más de carisma. O sea, más allá de que es la ficción, está hablando de una biografía. Ella era bien fomeque. Y es que ella era terriblemente, no generaba ninguna empandida con ninguno de los súbditos, por cierto, y además tenía problemas serios por su edad a la hora de que tomó el poder con la clase política británica. Pero ella sí se asesoró. Y yo creo que ese es el gran problema de Carlos, que él siempre fue este parco, tieso, y por eso nadie empatiza con él. Ni siquiera estoy hablando de una generación, por lo menos la generación de los 60 años. En Bretaña, ni ahí con Carlos. Yo le conté cómo está estructurada las clases sociales en el Reino Unido, ¿no? No. Está la reina, está la monarquía, está una adicción allí, luego vienen los millonarios, luego vienen la clase media, profesional, y los obreros. ¿Y dónde estamos los ocho? En el menos uno. La única que atraviesa todas esas clases es Isabel II, y después la atravesó la Diana, y ahora se está despidiendo que William atraviesa esos segmentos. ¿Dónde no llega, por ejemplo, Carlos? Al sector obrero. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. No llega a ningún lado. No llega a ningún lado porque... Yo creo que está súper mal asesorado versus lo bien asesorado que están William y Kate Middleton. ¿Y es el regalón también? Tú ves, por ejemplo, cuando nacen los niños, los cercanos, ella sale caminando, sale él con las guaguas en brazos. Tú dices, es una persona como yo, como tú. Y en los tiempos que corren la herida vienen los regales. Entonces, yo creo que está asesorado, que le dicen lo que hoy día es lo... Hay que ser cercano. Entonces, ¿y qué pasa con el otro, con su papá? Lo están asesorando para que quede aún peor de lo que ya está. Pero es posible eso. Oye, baja separado de tu mujer, siempre con cara de 20 metros, siempre pesado, porque más pesado que chupete de fierro. Aún más pesado. Y entonces yo creo que lo están haciendo como con una intención de bajarle, 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 aún la poca aprobación que tiene. Y en ese sentido conspirativo, entonces, Libardo, lo que estaría pidiéndole la reina a la hora de separarse de Camila es finalmente la lápida a su posible coronación. No, no estaría viendo bien, la reina puede estar viendo el futuro. A ella le toca velar por el futuro a la monarquía. Eso es un negocio y es una industria que mueve... Millonaria. Multimillonaria en lo que tiene y en lo que genera. Por lo tanto, Isabel II lo que va a tener que ver es si el caballero que está aquí en todo... ...tiene las fuerzas que no las veo, pero tiene la solución a la mano. Y que la tiene. Muy bien. Cuando hubo la crisis de la monarquía que fue a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, que se cristaliza con la muerte extraña, en extrañas circunstancias, de Lady Di, lo que ocurre es que se pensó inclusive de desaparecer la monarquía. Hasta ese nivel llegó la crisis. Isabel II hizo un trabajo metódico de volverse a instalar como una gran figura que fuera respetada por los británicos. Pero Carlos no...